La mañana de este viernes, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, hizo un recorrido por los trabajos de reconstrucción del Hospital Rafael Rodríguez Zambrano en Manta y aseguró que la obra marcha a buen ritmo, por lo que se trabaja las 24 horas y los 7 días a la semana para cumplir con la meta de entregar la obra en agosto del 2021. Tuvimos una reunión inicial ya hace más de un mes con el contratista, en el cual se establecieron nuevos objetivos. Se está avanzando muy bien, es importante mencionar que un 80% de la mano de obra es mano de obra manavita, de la zona de esta provincia, y que obviamente estamos intentando mejorar el ritmo de trabajo, 24, 7, 3 turnos, para poder entregarlo lo más antes posible, está planificado para agosto del 2021. Martínez indicó que alrededor de 500 personas trabajan en la obra, en la cual se hace un mejoramiento profundo en la estructura. ¿Cuál es la profundidad del trabajo que se ha realizado? Cambiar desde ductería, desde infraestructura de datos, de eléctrica, todo lo que se está haciendo, la instalación de los disipadores sísmicos, creo que es un trabajo muy profundo el que se te ha hecho sobre esta estructura, que va a quedar muy muy bien para poder ser aprovechado por los habitantes de Manta. Además, ratificó que esta casa de salud tendrá 225 camas y no 180 como estaba estipulado en el diseño inicial. Correcto, 225 camas son las que se han determinado para el hospital. La reconstrucción de la infraestructura del hospital Rafael Rodríguez Zambrano se ejecuta con una inversión aproximada de 30 millones de dólares. ¡Suscríbete al canal!